¿Se vive bien de eso? Pues, así como que digamos se vive bien, yo creo que sí, pero hay que ser muy inteligente, como en todos los negocios, ¿no? Ser muy inteligente. No hay que regalarse, ¿no? Sí, 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 claro. Digo, es un trabajo en el cual o puede ser muy mal monetizado o muy bien monetizado, ¿sabes? O sea, todo depende de lo que tú eres, ¿sabes? Lo que tú haces, o sea, no lo vas a regalar. O sea, no vas a dar tu trabajo muy barato sin... ¿Y también cuando empezabas, tu trabajo lo regalabas o recomiendas regalar tu trabajo en cierto punto para despegar? Pues mira, como empecé, la verdad es que sí. O sea, le hacía dibujos a todos mis amigos. A todos mis amigos. Este, y poquito a poquito se fue haciendo como el renombre de Krilly en redes sociales. Digo, antes estaba como Dro Carlos Tellez. Este, ya después se cambió Krilly. Se fue haciendo el renombre. Y sí, digo, así empecé. Fue como marketing, ¿sabes? O sea, no lo sentía como regalar las cosas, sino más bien como que invertir mi tiempo para hacerme de un renombre. Como si estuviera invirtiendo dinero en una campaña publicitaria de marketing. Ok. Ahorita que dijiste Krilly, ¿qué es Krilly? ¿Por qué se llama Krilly? ¿Por qué se llama Krilly? Bueno... ¿Tú ya dijiste que... ¿Tu nombre? ¿Cuál es? Mi nombre, mi nombre de pila. Carlos Tellez. ¿Y por qué Krilly que tenías? Digo, sinceramente, o sea, se parece Krilly a Carlos. Más o menos. O sea, tienen la C, la R, la L. Yo siempre... Yo lo veo así, ¿no? Este... ¿Por qué Krilly? Digo, hay un personaje de Dragon Ball que se llama Krillin con K y con N. Este, yo cuando estaba chiquito, estaba peloncito, mi papá me dijo que me parecía Krilly, ¿no? Entonces, ahí hubo un error ortográfico y en vez de escribir Krillin, puso Krilly. Entonces, de ahí se quedó y dije, voy a mantenerla como la tradición de mi papá, este, lo bonito que fue como mi infancia y traerlo como a un nivel ya que es mío, ¿sabes? Veo que tienes un tatuaje en esta parte de tu cabeza. Sí, sí, sí. Es el logo de mi compañía. ¿Y por qué es ese logo? Este, ¿por qué es el logo? El logo es un signo de... A ver, si quieres, volteate para que la gente quiera vea. Es un signo de... El logo es un signo de exclamación, este, pero al mismo tiempo es como el surgimiento de una idea, ¿sabes? Porque, o sea, si lo vemos, si lo dividimos en dos, el signo de interrogas, de exclamación, es un palito y es una... es un círculo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, el círculo de abajo es como un foco. Entonces, es como... Surgió una idea y la I de Krilly, que es el punto medio, está volteada, entonces también representa el signo de exclamación, ¿no? Porque la compañía se dedica prácticamente a todo lo creativo y a todo... O sea, si te digo, hazme una animación 3D, ¿la haces? Claro que sí. ¿Pero tú? Por supuesto que sí. ¿O tienes un equipo? No, tengo un equipo. Tengo un equipo de gente mucho más talentosa que yo, que estoy bendecido por... Porque estén trabajando conmigo y porque también se montaron al proyecto que nos dedicamos a hacer todo esto. Y de hecho, pues eso es muy importante porque normalmente dicen, no, pues yo hago todo. Yo hago la producción, yo hago el audio, yo hago el video, yo me dedico a todo. Soy un todólogo, pero siempre va a haber una persona que lo hace mejor que tú y pues está muy bien buscarla y que todos tengan un objetivo en conjunto. ¿Cuál es el objetivo de Krilly? Como tal, ahorita no hay un objetivo porque yo todavía no me siento como... Estoy como en un proceso de reencontrarme y de volverme a inspirar en muchas cosas. Pero voy a retomar lo que habías dicho de que no nada más soy yo. O sea, prácticamente me considero como un director creativo en mi compañía. Pero también un director creativo tiene que saber de diferentes cosas, de diferentes temas. O sea, no le voy a decir a un chavo que está haciendo web, aviéntate una página web en realidad virtual y que se mueva así, de repente salga Darth Vader y luego que se vea... Sí, sí, sí. O sea, no. O sea, tienes que tener un conocimiento, yo creo que en todo, si quieres ser un buen líder. Tienes que tener un conocimiento en todas las áreas, aunque sea muy poco, para saber cómo dirigir a tus... Sí, también para saber las limitantes y todo. Ajá, a tus personas, sí. Sí, sí, sí. Este... Ya me fue un punto. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos diciendo? ¿Para dónde va Krilly? Ah, sí, bueno. Como individual, como grupo creativo, seguimos trabajando en lo de la identidad gráfica de los artistas. Pero como Krilly, Krilly, Krilly persona, en este momento estoy divagando, güey. Me estoy intentando encontrar e inspirarme en lo de afuera. Ok. ¿Tú a qué te dedicas? O sea, ¿cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu especialidad? Si alguien te busca, ¿por qué te busca? Sinceramente, por la parte de bajar ideas, de hacer creatividad, en el sentido de que... Pon tú que ayer me marcó un güey, ¿no? Tengo esta rola que se llama tal, ¿no? No sé qué hacer. Tengo este concepto, tengo, no sé, un... Quiero que sea como un universo, ¿no? O sea, como un universo de diferentes cosas que a lo largo de mi discografía se entienda y que la gente lo pueda como unir todo, ir entrelazando. Entonces le dije, ah, ok, pues vamos a hacer la bajada de ideas, ¿no? ¿De qué habla tu primer single? ¿De qué habla tal canción anterior? ¿Cómo está tu estética? Y todo eso se va como juntando y uniendo, se va entrelazando, para que al final, de mi lado, como director creativo, sea así como, ok, vamos a bajarlo de esta manera. Vamos a hacer un personaje que eres tú, que está en un universo, y porque tú hablas de romanticismo en las rolas, va a haber una chava que es la inalcanzable. Y personajes que, por ejemplo, un sol representa lo cálido del amor, la luna, la dualidad entre el sol y la luna, que también representa como el amor, ¿sabes? O sea, como diferentes cosas se van bajando. O sea, es una lluvia de ideas para ya ir plasmando el concepto. O sea, ellos te dicen, quiero hacer esto. Ah, ok, ya tú le vas haciendo las preguntas, pero ahora ellos te los van diciendo. Sí. Para, con base en todo eso, poder hacer la portada, la miniatura, lo que sea. Sí, la portada, la animación, el videoclip, etcétera, etcétera. O sea, tú te dedicas a, básicamente, dibujar o a animar 2D, 3D o algo. Sí, sí, sí. O sea, la parte creativa. O sea, pon tú que si piden una arte promocional, una arte promocional, güey, este, pues hacerlo de la manera más llamativa, ¿no? Porque ahorita, como todo en las redes sociales es así, en Madriza, pues también no está para dar así como de que... Ay, mi nuevo single, véalo. No, o sea, hay que hacerlo más rápido, ¿no? Como pum, estreno mañana, 26 de octubre, así como bombardear a la gente de cosas que se ven cool y que tienen una estética. Pero también conservando todo este lado artístico que le metimos a la portada o al universo de este artista, ¿no? ¡Gracias!